que tal trans fans este es trooper y pues aquí les traemos otro nuevo vídeo que no es de transformers precisamente pero si traigo aquí algunos anuncios que debo hacer primero que nada pues mandarles un fuerte abrazo a todos este dándoles gracias por su por acompañarme a través de todo este tiempo ya somos más más gente en el canal echándole ganas siguiendo hacia adelante y pues gracias a ustedes por su apoyo por sus likes por compartir los vídeos por apoyar por escribir por todo sinceramente muchas gracias son el motor del canal de trooper y pues habrá más vídeos en este año eso espero que todo salga bien y pues primero punto número uno gente que no les contestó los vídeos en youtube si se han dado cuenta ha habido gente que escribe ha hecho comentarios en los vídeos de youtube y nomás no les contesto esto es no porque los está ignorando porque se me olvide sucede que no puedo contestar a sus vídeos porque no viene el cuadro de respuesta y a lo que voy es que probablemente no hayan ustedes vinculado la cuenta de youtube con la de google plus entonces no puedo yo contestar esos esos comentarios que ustedes dejan en los vídeos sí y no vayan a pensar que es mala onda siempre trato de contestar todos los vídeos todos los comentarios que dejan en los vídeos pero pues esos no puedo así que tal vez tengan que hacer un ajuste y con sus cuentas de youtube y google plus y puedan resolver este problema que seguramente también tienen con otros con otros reviewers o con otras personas de otros canales de youtube entonces pues una disculpa no está en mis manos en resolver el detalle y si ven que nada más les hago clic en el en la manita de arriba de que me gusta y no contesto probablemente es por eso segundo pues ya vamos a preparar el segundo concurso del perdón el tercer concurso del canal tiene un un este un regalo es muy bonito que les va a gustar bastante ya estoy ansioso de dar esos regalos que 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 tengo ahí guardados desde hace tiempo y les va a gustar yo estoy seguro que sí a los y pues bueno esos serían los puntos más importantes y por último por por último y no menos importante el último punto es enviarles un gran saludo a todas aquellas personas que me han pedido que les mande saludos y se los he guardado les mando saludos muy especiales bueno a todos en general a edgar rl a damian combis a darkar jerico o antonin bueno no recuerdo porque le puse parte entre paréntesis antony a juan diego peña moreno saludos también abro no la nación o nax con axo guantinante de chile y quería que le hiciera un le mandaron un saludo con ratatampa pero créanme que cuando organiza los 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 vídeos se me olvida a mandarles los saludos pero pues aprovecho esta ocasión para mandárselos de una vez de forma más especial porque aquí se me se me ve el rostro así de de sudado que ando un saludo también para manuel castellanos otro para armando vázquez quiere que le di con bueno eso ya pasó otro saludo para pedro ollarzo para jamiro zúñiga víctor hugo garcía y drogo gamer se peda y por último un un saludo especial a alberto ortiz este un nuevo amigo que que vive ya en los titir estates que es medio yo le digo que es medio que es rico y acaudalado porque porque os vive allá en ustedes saben obses esos gringos que que ganan mucha lana y se compran todos los transformers que se les pega la gana y pues uno que es pobre que que no puede comprar las que poquitas figuras uno no puede comprar muchas figuras no uno que vive aquí en méxico pero pues colecciones modestas no y bonitas ya sabes está riendo verdad muy bueno bueno así que pues están al pendiente les agradezco mucho otra vez feliz año les mando un abrazo a todos gracias por todo ese tiempo con con trooper este y pues nos vemos nos vemos próximamente en el otro vídeo cuídense chao chao